Para el diputado del Partido Acción Nacional, Gustavo Báez, su padre no tiene ningún interés en dirigir el órgano superior de fiscalización del Estado. Es imposible, mi papá es una persona que tiene su trabajo, lleva más de 10 años trabajando en la empresa González Truquín como tesorero. Igualmente tenemos un negocio entre los dos que nos apoyamos en las tardes para llevarlo, lo que se llama facturación electrónica. Y él es un hombre que es apasionado por el tema de la universidad y no por el tema de la política. Se descarta. Totalmente, por completo, es un tema que sacó Sergio Augusto, no sé a dónde lo sacó, pero es un tema que está totalmente descartado, no existe ninguna posibilidad. Gustavo Báez descarta a su papá como aspirante a ser el auditor mayor de Aguascalientes y por lo tanto será otra persona quien sea el elegido. Para esta elección del no titular se abrirá una convocatoria a mediados de enero del 2017. Pues tendríamos que analizarlo, si él se inscribe con gusto haremos el análisis de su currículum, de su experiencia, porque bueno, pues es un ciudadano como cualquier otro. ¿Es un cupo límite o cualquiera puede inscribirse? No, cualquiera, es una convocatoria abierta y pública. ¿Usted la presenta? Yo espero que la estemos presentando a mediados del próximo mes para poder ya definir a finales o a principios de febrero ya tener ya un encargado titular del órgano superior de fiscalización. Aunque si bien la ley es clara y por lo tanto no se permitirá la inscripción de recomendados ni familiares en la lista de aspirantes. Mi respeto es para el señor, digo, puede ser un excelente contador, pero el solo hecho de tener una militancia de un color y ser papá del presidente del Congreso, pues nos habla de que no hay, no sé si transparencia económica, pero política no. Entonces el grupo parlamentario del PRI por supuesto que se opone a que sea un prominente panista, sea quien sea el señor Báez o quien sea, para que ocupe ese cargo. Vamos a pugnar e impulsar para que en la terna verdaderamente se vean reflejados perfiles que no respondan a intereses partidistas, de ningún partido, ni de propios ni ajenos. No, ni familiares, en ningún grado. El que vaya un familiar va en contra hasta del código de ética del propio Partido Acción Nacional. Entonces pues que lo demuestren, que no propongan a ningún familiar, además de que contraría sus propios principios, pues es un tema no ético. Por un lado el mismo diputado Báez descarta a su papá como aspirante y por el otro está la investigación para saber cómo proceder en los resultados arrojados en la comisión de vigilancia en torno a los cuestionamientos hechos Arturo Solano, por el uso de recursos de 9 millones de pesos en el órgano en este 2016. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.